El 0 al 100, ¿en qué porcentaje físicamente estás? Yo creo que estoy en un 70%, en un 70% y quedan dos semanas que le vamos a trabajar duro para llegar al 100. ¿Cómo ves la competencia por su cliente? Oscar, se fue Cota, pero ya está Villarpando, está Blanco, está el propio Sebastián. Sí, sin duda gente con calidad, gente que ya tiene experiencia, gente que ya había estado acá como Poncho. Sebas va subiendo, Villa que lo conocemos todos, que también es un gran portero. Y bueno, la competencia va a estar muy pareja y qué bueno, solamente así puedes llegar a un buen nivel y estar bien. ¿Cómo viste el equipo ahorita en la Copa Zacatecas con los derrotes? Sí, hombre, los resultados nos acompañaron. También ya sabes que estos partidos se presta para hacer muchos cambios. Creo que el equipo va bien a pesar de las derrotas, por lapsos de los partidos los vi bien, los vi asimilando lo que pretende el profe. Y bueno, nada más hay que ganar en eso, en el volumen de juego. Y quedan dos semanas para cerrar filas, quedan partidos para llegar a un buen nivel y empezar ganando el torneo. Gracias.